Como tú comprenderás ¡Pirma, gozones, señoras y señores, ahora! ¡Esa es lo más recibe! ¡Y lo huevo nuevo para Ciberú! ¡El comparto 2017! ¡Vixi Borja! Finalmente, ¿qué tal nos divorciamos? ¿Dónde dicen que tú quedas de nada? Me pedías que ser libre nuevamente Ya no eres marcha de mujer Venía durante tanto tiempo Sin embargo, no me comprendiste Ese amor que te ofrecía Fue sincero, tú te convencí Sin ningún consuelo Desilusionado Así me dejas Compañera mía El tiempo Ya se encargará De juzgarte, sí ¡Márchate, mujer! ¡Márchate! Y ahora Hemos quedado solos ¡Solos! ¡Solitos! ¡Solos! Para ti Para ti también ¡Vamos, si no te lo dicen! Si se ha marchado Hará que buscar atrás No soy casado No hice por envidia Soy solterito Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Si te volvieras Si te lloraras Su deseaño No soy casado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Maldito licor Maldito licor Por tu culpa Por tu culpa Maldito licor Te oye y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Maldito licor Te oye y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Porque me haces recordar A mi primer amor Ella me engañó Cuando yo más la quería Ella se burló De mi sincero amor Ella me engañó Cuando yo más la quería Ella se burló De mi sincero amor Ella se burló De mi sincero amor Otra vez por favor Esa es la cuna de la cumbia Trópica de la vida De mi sincero amor Y te cerro las salidas Señora si se llame Los nuevos nuevos Esto se llama ¿Quién? ¿Quién divorció para ti? Finalmente Ya nos divorciamos Conseguiste Lo que me adelanta Este día Ser libre nuevamente Ya no eres Marcha de mujer Mía Durante tanto tiempo Sin embargo No me comprendiste Ese amor Que te ofrecía Fue sincero No te convenció Sin ningún consuelo Es ilusión Así me dejas Compañera mía El tiempo Ya se encargará De buscar Ese sí Marcha de mujer Échale, 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 échale Porque ahora estamos Sonteritos Suelto En plaza El Luis Y la Alejandra La Andrea La Yoma Todos son pelos Ahora Seguiste marchando Su cara que busca No soy casado No hice por envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Échale, 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 échale Échale la culpa, licor Porque no fue mal Y porque no fue bien Salud Maldito licor Maldito licor Te oye y te quiero tanto Porque me hace recordar Porque me hace recordar A mi primer amor Porque me hace recordar A mi primer amor Ella me engañó Cuando yo más la quería Ella se burló De mi sincero amor Ella se burló De mi sincero amor Ella se burló De mi sincero amor Y viene el bosque Todo en Perú Salud, salud, salud Tanapotón ¡Hey, hey, hey, hey! Y una y otra vez La Bintón Y su jena ¡Pero qué rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Pensé en Clavio Estudio! ¡Para todo el Perú!